Mamá, no importa que ahora la pista sea más corta, que los paseos los hagamos en el jardín, o que nos toque caminar un poco más separados, el patio se ha convertido en nuestro nuevo gimnasio. Nuestra pista de baile se ha hecho un poco más pequeña, y ahora nuestras salidas en bicis son virtuales. Pero eso no importa, lo único que necesitamos es seguir compartiendo momentos juntos. Aunque hoy tenemos una cancha improvisada, no importa dónde juguemos. Porque estamos más cerca que nunca. Nuestros aplausos y cariño es para ustedes. ¡Feliz día, mamá!